Buenas tardes, Dios les bendiga a todos los suscriptores del canal Manos Extendidas Tocoa Estamos haciendo este pequeño video para mostrarles Lo que es la entrega de 250 bloques De parte del hermano Joel López Joel López Son 3000 lempiras Mira ahí está Ya llegó al bloque Ya como tenemos poco bloque Y unos amigos mañana nos van a venir a echar la mano Y vamos a nivelar esas ventanas Bueno Ya está seco aquí, miren Ahí está el bloque, miren Ahí están los muchachos Tanta temperatura Dos en cuenta va Dos en cuenta va Dos en cuenta, hombre Cinco en línea viene No dan de ventaje nada, va No, ves el chequeador que está ahí Tienen dos bloques ahí malos No los cambian Ahí está el bloque que me trajo Ustedes miren casi todo pegado ¿Cuántos fue, compa? 700 Son los ojos que hay ahí Poquitos están ya Tal vez unos 80 bloques O 100 bloques Le calentaron las orejas Le calentaron las orejas, mamá ¡Pero jodido, no! ö Galen Sol Un 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 Un